El comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Juan Carlos Cepeda, aseguró a inversionistas británicos que los 91 contratos de la reforma energética están protegidos por un marco jurídico. Sabemos que es una reforma constitucional. Ningún partido político por sí solo puede modificar la Constitución en México. Entonces la reforma energética es permanente para efectos prácticos. Los contratos adjudicados tienen el respaldo de la ley, de la Constitución y son administrados únicamente por la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Son contratos que mantendrán su vigencia y que tienen todo el respaldo de la ley y de las instituciones. Durante el foro de negocios Mexico Day, Cepeda se pronunció en favor de que Pemex cotice en la Bolsa de Valores para que pueda desarrollar el 90% de las reservas del país que se le asignaron. Mi recomendación es modificar la Constitución para que Pemex sea una empresa del Estado, bajo control del Estado y cuya participación accionaria mayoritaria permanezca en manos del Estado. Pero que un porcentaje minoritario se pueda colocar en la Bolsa para que Pemex pueda tener los recursos para invertir y desarrollar las reservas que se le asignaron, que son prácticamente todas las reservas, que se le asignaron en la llamada ronda cero previo a las licitaciones. Para Cepeda, lo más importante es que Pemex sea una empresa exitosa para que pueda competir con las 71 compañías petroleras que operan en el país, como la brasileña Petrobras o la noruega Statoil. No es suficiente modificar el régimen fiscal de Pemex. Eso es algo que sin duda hay que revisar. Pero lo que requiere Pemex es de que se le cree como una verdadera empresa para que pueda levantar capital en el mercado de valores. El funcionario participó en Londres en el foro de negocios Mexico Day de la Cámara Mexicana de Comercio y de la Embajada de México, que atrajo a expertos del sector energético, finanzas, seguros y fintech. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.